El título del cortometraje elegí es Sangre de Unicornio. El director es Alberto Vázquez. El autor también es Alberto Vázquez. Los actores de voces son Gregorio es Lola Lorente. Mofi es Bajo Vázquez y el narrador es Alberto Vázquez. La admisión es por Giovanna Lopalco. La historia es sobre dos hermanos. Un se llama Mofi y la otra Gregorio. Y juntos cazaron los unicornios en orden a mantenerse vellos. Yo creo que el tema del cortometraje es sobre celoso y muertos. El primero de la historia se abrió con dos unicornios, un joven y el otro más viejo. Y el narrador hablando que los unicornios son los llaves al día. Y entonces el foque va a Mofi y Gregorio, quienes buscando los unicornios para comer. Aunque Mofi no espera para su hermano porque Gregorio es más demasiado y gordito. Y no le gusta mucho su hermano, pero para Gregorio, Mofi es son muy, muy superior y el perfecto alfa y más bello también. La historia también muestra como Gregorio perdió el ojo del unicornio y como no miro mismo bello como su hermano. Cuando los encontraron, Mofi mató a uno de los únicos unicornios. Pero el unicornio joven corre en frente de Gregorio, no se lo mató y el unicornio saltó de risco. Y el unicornio joven murió. Ahora, Mofi está muy enojado a Gregorio y le dije que su padre no se quiere y que él basura. Entonces, Gregorio se siente a su hermano antes de pusher Mofi de risco también. Al fin de la historia, Gregorio transformó en el hombre y la historia terminó. Pero para mí, me gusta la historia porque el tema enfoques algo en las personas todos los días. Y sí, me lo recomendaría este cortamentraje a las otras personas porque yo creo que es una buena historia. La historia que tiene un contrasto del oscuro del tema y entre los colores amores en la historia a la mención como uso de rosas, rojas y blancos.